La verdad que tengo todo un pueblo conmocionado por esta situación. Desde la Municipalidad de Los Altos, el señor Intendente, todo el municipio estamos de duelo por lo sucedido, así también todos mis vecinos en el pueblo. Era la madrugada del domingo, aproximadamente la una de la madrugada, cuando yo me dirigía en mi vehículo acompañado del señor Ricardo Álvarez desde Los Altos hacia la localidad de Ligilán. Después de haber sido avisado que estaban ocurriendo hechos de violencia en la localidad de Los Altos de parte de gente de Omar Ovejero con otros partidos políticos que se habían agrupado frente a instalaciones municipales donde querían prender fuego a la municipalidad, insultaban a los empleados municipales, agredieron a mujeres que son empleadas de la Municipalidad de Los Altos, también amenazaron con prenderle fuego a la casa de las mujeres, de las empleadas, tengo entendido que ya están las denuncias hechas por estas amenazas de querer incendiar las casas de estas mujeres. Entonces yo volví hacia la localidad de Ligilán, donde saliendo de la localidad de Los Altos me doy en la ruta llena de papeles. Me detengo con mi vehículo y le pido a mi compañero que levantemos a alguno de ellos ya presumiendo de que se trataba de los famosos panfletos que se acostumbra a arrojarse para épocas de elecciones. Como que levantamos y eran los panfletos donde se hablaba de los funcionarios de la Municipalidad de Los Altos, muy mal, o sea, muchas mentiras, muchos insultos. Entre los funcionarios nombrados estaba ahí Jorge Guerrero, quien ha fallecido en esa madrugada. Bueno, retomamos el rumbo hacia la localidad de Ligilán, antes de llegar a la localidad de Marantiales nos encontramos, precisamente alcanzo, lo alcanzo a un vehículo, un Fiat Palio de color verde claro, donde puedo distinguirlo y ver que era el auto del precandidato de intendente, actual concejal Omar Ovejero. Como le decía yo recién a los otros medios, a Ligilán, los altos manantiales son pueblos pequeños donde nos conocemos, los vehículos, o sea, ves un vehículo y sabes a quién pertenece. Empiezo a ver cómo arrojaban panfletos desde el auto de Ovejero, luego sigue el camino hacia Ligilán, al entrar a la localidad de Ligilán lo seguía haciendo, yo no sé si lo hacía agrede porque sin duda él por el retrovisor se pudo haber dado cuenta que iba el vehículo mío detrás del auto. Entonces seguía arrojando panfletos, lo sigo, seguía yo detrás del vehículo de él, entramos a la zona céntrica de Ligilán, a la parte céntrica ya, para uno de los barrios de Ligilán, donde recibo un llamado telefónico del secretario general de la municipalidad, precandidato concejal Jorge Luis Guerrero, donde él me pregunta, Jorge Salas, ¿dónde te encontrás? Y le comento, yo estoy acá detrás del auto de Ovejero, que está tirando los panfletos en contra de la municipalidad, se está dirigiendo a tal barrio. Entonces se detiene Ovejero en la casa del señor Cuarín, allí en Ligilán, y entonces me dice, Jorge, quédate tranquilo, ya voy yo, no hagas nada, ya voy yo a hablar, a pedirle que se dejen de joder. Este Guerrero, toda la gente del pueblo lo sabe, un hombre que siempre fue de hablar las cosas, del diálogo, nunca fue una persona agresiva. Entonces llega al lugar, y en ese momento logro ver, cuando se bajan del auto de Ovejero, él, Omar Ovejero, junto a otras tres personas. Dos de ellas sé que son de apellido García, y una que fue identificado como Franco Rodríguez. Le abre la puerta al dueño de casa, ingresan por un portón de reja, entonces Guerrero se baja de su vehículo, se para en la vereda y le empieza a hablar, y a decirle que por favor, dejen de hacer estas cosas, que ya estaba, que toda la semana se la pasaron tirando panfletos, que dejemos de joder, que vamos a dormir, que termine todo en son de paz, que mañana teníamos que tener una elección, un día de elecciones tranquilos, que por favor se retiraran de Aligilán, y que dejen de tirar los panfletos. En eso, Franco Rodríguez había bajado con una caja con panfletos, que estaban en el auto, yo puedo ver la puerta entreabierta del auto, donde yo también veo otros panfletos, que los saco del auto, estaba abierta la puerta en el panfleto, Rodríguez tenía más panfletos, y yo los arrojo al suelo. Y entonces, cuando estaba arrojando los panfletos, yo que saqué del auto, puedo ver que abren la puerta lateral, y lo toman a Guerrero, el señor Ovejero lo toma, no sé si del cabello, de la ropa, y lo tira al piso, cayendo. ¿A Guerrero estas personas logran golpearlo? Logran golpearlo porque lo toman de la parte de los hombros, del cabello, yo no pude distinguir bien, porque estaba viendo los panfletos, estaba al lado del auto de Ovejero, y cae al piso. Y entonces, puedo ver cuando lo comienzan a patear. Lo empiezan a golpear, a golpear a Ovejero, a Guerrero, y así mismo, las otras personas quienes acompañaban a Ovejero. Entonces, automáticamente, acudí a quitarlo. Lo tomé de la cintura, traté de quitarlo, tironeábamos ellos de un lado, ellos del otro, hasta que lo pude sacar a Guerrero. ¿Sí? Pasado eso, salió el dueño de casa con una escopeta, apuntándonos a nosotros, diciendo que nos retirábamos, que estábamos haciendo problemas, y Guerrero, yo le pedí que llamara a la policía. Que llamara a la policía inmediatamente, que llame para que venga, y tome conocimiento, y actúe en el lugar. Guerrero me contesta que no se podía comunicar. Se dirigió a su camioneta, después lo vuelvo a hablar, y no me respondía. Hasta eso ya habían llegado dos amigos más nuestros, compañeros de trabajo, que Marcelo Villalba y Narciso Mancilla, quienes se habían hecho presentes en el lugar. Entonces, Narciso Mancilla sale en su vehículo a llamar a la policía, dado que Guerrero no se podía comunicar. Y después no me respondía a Guerrero, le preguntaba yo si se había podido comunicar, no me respondía, entonces me acerco al vehículo, y lo encuentro ya en mal, ya le estaba dando un infarto. Sí, quiero que queden claros, que todo mi testimonio está documentado, ante la justicia, en ningún momento se dijo que los golpes, que le dio ovejero, y las personas quienes acompañaban a él, fueron la causa de la muerte de Guerrero, como después habrán tenido conocimiento de ustedes, del parte de la autopsia, que dijo que fue un infarto masivo. Entonces nosotros en ningún momento, de mi parte, mi testimonio pone que por causa de los golpes, fue el causante de la muerte. Ahora sí, nosotros creemos que la situación que vivió Guerrero, sí pudo haber sido el causante del infarto. ¿En cuántas personas golpearon a Guerrero, y en qué parte del cuerpo? Lo que pude ver yo, porque fue todo muy rápido, lo hacía ovejero, y se le sumaron las otras tres personas quienes acompañaban a ovejero. Y los golpes habrán sido por la parte de la cabeza, más el rostro. ¿Tenía problemas de corazón Guerrero? ¿Ustedes eran conscientes de esto? Yo que sepa, no. Yo que sepa, no. No tenía yo esa información, no sabía, no conocía si tiene o no lo tiene, o no lo tenía, perdón. Así que, bueno, eso fue todo. Después fue llevado al hospital, y donde finalmente ha fallecido nuestro compañero. Usted todo esto que nos acaba de decir, me dice que lo tiene documentado, y lo declaró ante el fiscal. Está declarado ante el fiscal, sí. Di mi testimonio ante el fiscal. ¿Y yo cree que estas personas son las responsables de la muerte de Guerrero por el hecho que vivió? Exactamente. Nosotros creemos que toda esta situación fue lo que desencadenó a que él se sienta en un estado, lo lleve a, se haya alterado, y todo esto después de haber sufrido una golpiza, y tantos insultos y agravios, que puede haber sido el causante de cómo se ha sentido él, y lo llevó a que se le produzca un infarto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!